Bien, continuamos con el programa y así como existen bellezas arquitectónicas que nos dejan perplejos cuando las vemos, también existen rarezas arquitectónicas que nos dejan pensando qué se le pasó por la cabeza a la persona que los diseñó. Para que conozcas un poco más con detalle las rarezas arquitectónicas del mundo, Piero Construye te ha preparado una lista con los hoteles más raros. Vamos a verlos. ¿Te has imaginado alguna vez hospedarte en un hotel de hielo? ¿En la cima de un árbol o en una iglesia del siglo XIX? Hoy Piero Construye comparte contigo una lista de los 10 hoteles más raros y originales del mundo. Si eres un viajero que busca exclusividad, aventura o simplemente tener un recuerdo especial de sus viajes, esta lista te ayudará a planear tus próximas vacaciones en estos lugares insospechados. El Hotel de Glass, como su nombre lo indica, está hecho de hielo y está ubicado a 10 minutos de la ciudad de Quebec. Abre sus puertas todos los inviernos, de enero a marzo, y desaparece con los primeros rayos de sol primaverales. Con techos de 5.4 metros de altura, las paredes están cubiertas con ilustraciones originales y los muebles tallados de bloques de hielo. También cuenta con una iglesia ideal para celebrar bodas originales. Capadocia Cave Suite, situado en el corazón del Parque Nacional de Goreme, en Turquía. Las habitaciones están construidas en piedra local, esculpida a mano, que se funde con la arquitectura del área. Ninguna habitación es igual a la otra en diseño o decoración. También puedes realizar paseos a través de los bellos paisajes de la región y descubrir los borasterios y las iglesias bizantinas de la zona. Quinta Real Zacatecas. Está construido en torno a lo que fue la Plaza de Toros de San Pedro, en México. Es un hotel de cinco estrellas y es considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Las habitaciones se disponen en torno al ruedo y son de estilo colonial. Decoradas con antigüedades y obras de arte originales. Hotel Martins Pattersoft. Se encuentra a cinco minutos de Bruselas, en Bélgica, y está situado en una antigua iglesia del siglo XIX. Las habitaciones están elegantemente amuebladas y cuentan con una decoración de diseño. Aunque lo más llamativo probablemente sea la luz filtrada en los vitrales. Esto genera un ambiente mágico y colorido. Lo más impresionante es su hall, ya que al cruzar la puerta principal, el huésped se encuentra en lo que era la nave central de la iglesia. Hotel Ariao Amazon Towers. Está situado en Manaos, en medio de la selva amazónica de Brasil. Construido dentro de una reserva ecológica, solamente es posible llegar en barco a través del río Negro. Las habitaciones se encuentran en lo alto de los árboles, a 10 o 20 metros sobre el suelo. Hotel Luna Salada. Ubicado en el Salar de Uyuni, Bolivia, el hotel está edificado con bloques de sal y su construcción duró aproximadamente cuatro años. En las habitaciones, las camas y algunos muebles están hechos de sal, lo que hace que sean muy luminosas y que el color blanco haga resaltar enormemente los colores de la decoración y los tejidos típicos andinos. Hotel Queen Mary. Alguna vez fue el crucero trasatlántico más famoso en los años 30, 40, 50, pero hasta ahora está atracado en Long Beach, Estados Unidos. En el barco sigue reinando el lujo. Sus camarotes están adornados con piedra tallada en estilo art deco, lo que lo hacía ver más conservador y sobrio. Disponía de tres clases para el alojamiento de pasajeros, primera clase, clase turista y tercera clase. El Queen Mary junto a su hermano el Queen Elizabeth fueron utilizados para el transporte de tropas en la Segunda Guerra Mundial y sus altas velocidades les permitían escapar de los submarinos alemanes. Hitler llegó a ofrecer recompensa por el hundimiento del Queen Mary. Hotel Malmaison Oxford. El Castillo de Oxford es una fortaleza situada en el centro de la ciudad de Oxford, construido en 1071. Luego fue transformado en sede del gobierno y los juzgados del condado y albergó una cárcel, la cual fue ampliándose poco a poco hasta ocupar la gran parte del edificio. Desde 1996 fue transformado como centro comercial y turístico e incluye un impresionante hotel boutique donde las habitaciones son celdas, pero rodeadas de las comodidades de un hotel de lujo. También destaca por su restaurante y bar donde usan las mejores materias primas, pero si el huésped desea puede disfrutar de su cena en la habitación. Hotel Yungo Stay. Es un antiguo avión Boeing 747 que salió de servicio en 2002. Está ubicado cerca del aeropuerto de Estocolmo. Fue completamente renovado para dar cabida a los pasajeros con la mayor comodidad posible. De esta renovación salieron diferentes tipos de habitaciones, entre los que se destaca su cockpit suite, donde tendrás el privilegio de sentirte como un auténtico piloto, ya que se sitúa en la cabina. Hotel Crown Plaza Downtown Union Station. Es un hotel histórico que está ubicado en una de las primeras estaciones de ferrocarril de Estados Unidos, en Indianápolis. Existen habitaciones dentro del edificio con una decoración actual, pero existen otras en los antiguos vagones renovados, con una decoración que recuerda los años 20. El diseño interior respeta la historia del edificio a través del uso del mármol, aceros y colores dorados. El que antes era el hall que recibía a los pasajeros, es ahora un impresionante espacio en el que se celebran grandes eventos como reuniones o bodas. ¡Gracias!